Y una vez más, me viene el pasito y la martita, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos. Y una vez más, me viene el pasito y la martita, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos. Y una vez más, me viene el pasito y la martita, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos. Y una vez más, me viene el pasito y la martita, pero dos, DJ Raulito, con fuerza mucho, 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 DJ Raulito. Y una vez más, me viene el pasito. Y una vez más, me viene el pasito y la martita, pero dos, DJ Raulito, con fuerza mucho, DJ Raulito, con fuerza mucho, DJ Raulito, con fuerza muchachos. Y una vez más, me viene el pasito.